Contra Ecuador en Santa Fe, contra Brasil en Córdoba, contra Venezuela en Salta. Atención con esta Tarango que la rinde arriba. ¡A Fichero! ¡Y el gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¿Qué pasó amigos? ¿Qué ha pasado? Nos han quitado la opción de gol. Nos han quitado un gol. Vizquer Rondo que ve rápidamente al costado.